¡Adiós! Y como llegas te vas, bom, bom, bonita hora que te da por llorar Llora de esto, llora este dolor, los dolores vienen y van, pero no el amor Te vienes encima de mi vida, bom, bom, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol, suéltame las riendas que aquí me largo Y hoy el teléfono no es rim, rim, y mi corazón no da ton, ton Y mis pasos no tienen ton, ton, ya no eres mi bom, 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 bom El teléfono, el teléfono no es rim, rim, y mi corazón no da ton, ton Y mis pasos no tienen ton, ton, ya no eres mi bom, 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 bom Ya no eres mi bombón Te vienes encima de mi vida, bombo, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha al sol, suéltame las riendas que aquí me largo Y hoy el teléfono no es rim, rim, y mi corazón no da tontón Y mis pasos no tienen son, son, ya no eres mi bombón, bombón El teléfono, teléfono no es rim, rim, y mi corazón no da tontón Y mis pasos no tienen son, son, ya no eres mi bombón, bombón Ya no eres mi 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 bombón Así como llegaste en paz, amor Ya no eres mi bombón Porque me hiciste mal y no quiero saber de ti Que no, que no, que no, que no, que no Ya no eres mi bombón, bombón Ya no eres mi bombón, bombón Ya no eres mi bombón Rakatán, chan, chan